SANGANDIRENGEREWINA SANGANDIRENGEREWINA SANGATSEGULEKOMO LAKU MAMBA SANGANDIRENGEREWINA 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 Sangatsegule kongula kuibe ni kutandirengera wina Potia naringa iweo, iwe, iwe Potia naringa iweo, iwe, iwe Potia naringa iweo, iwe, iwe Potia naringa iwe, 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 iwe Ntima wanga umagunda ndika ringa rira iwe Munga kumamba ana titikonda, nenda kukonda Apondirenga ana tiwondi tandizira uja Ndi, ti. Shizu isna nangusu, mitiba empaka-kubalo Za chibava naine, sindi panga nao Potisha oata pokupanga, anagonza ekstra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!